¡Suscríbete! Otro pelota hacia arriba, que anda el pasto de Chobón, le va a quedar a Marano, ¡el rebate! ¡Gol! Segundo, González, pelota a Marano, pelota a Marano, pelota a Marano, segundo, sí señor, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Marano! 33% de gol para Sangüesa, 33% para González, y el que llega para meterla adentro es Marano, que también tiene... ¡Va Marano, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!